La denuncia de los propietarios de una empresa de alimentos fue fundamental para que la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de manera coordinada con la Policía realizara más de 20 allanamientos judiciales en Jalapa, Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla dando como resultado la captura de presuntos extorsionistas siendo plenamente identificados como Jorge Estuardo López Cabrera, Walter Fabricio Agustín Gómez, María del Carmen Contreras Villatoro, Rosa Tabi Cuerra El Minoemi, Ramón Morales, Olga Esmeralda y Chip Hop, Belinda Gabriela Ramírez Santos, Sara Isabel González Monroy y Carmen Leticia González González todos supuestamente integrantes de la clica Mastem Days Rap de la Organización Criminal del Barrio 18 quienes aparentemente exigían fuertes sumas de dinero a empresarios durante los operativos se incautó un revólver, 19 municiones, teléfonos, celulares y también se coordinó una requisa en la cárcel preventiva para varones en el departamento de Jalapa Es un caso que ha durado más o menos un año de investigación como se ha pedido a la población que denuncie ese tipo de hechos criminales se inició la investigación de la Fiscalía Concepción de Incalapa siendo acá en este caso la víctima una empresa dedicada a la distribución de alimentos y es ahí donde pues profundizamos en la investigación y como bien es sabido este tipo de estructuras criminales utilizan a gente que se encuentra pues dentro de la sociedad en diversos lugares es así como el día de hoy concretamos un operativo una batería de allanamientos que inclusive no solo es en Jalapa sino que abarca otros departamentos y municipios del departamento de Guatemala y 19 órdenes de detención y una citación a primera declaración ¿Cómo era el modus operandi de esta estructura criminal? ¿Cómo es que intimidaron a sus víctimas? Bueno, es el modus operandi clásico, ¿no? Es decir, la entrega de un aparato celular a los distribuidores de alimentos y a través de llamadas telefónicas viene la intimidación y la coacción al pago de determinada suma de dinero que obviamente piden sean depositadas o transferidas a cuentas de personas que luego vienen y al confirmar que se ha hecho el depósito la transferencia proceden a evacuar el dinero que viene precisamente de esta acción difícil Es importante detallar, esta estructura que está siendo desmantelada por la Fiscalía de Jalapa ¿Está asociada a alguna pandilla? Siempre hay indicios, hay sospechas y obviamente que conducen a que detrás de la preparación del intercrímenes de este tipo de hechos delictivos hay grupos delictivos de esta naturaleza, ¿no? Luis Archila, fiscal contra el crimen organizado de Jalapa manifestó a Radio Cadena Sonora que la denuncia fue vital para que autoridades individualizaran a la estructura criminal de pandillas quienes aparentemente bajo amenazas de muerte exigían fuertes sumas de dinero a empresarios y los trabajadores eran las víctimas colaterales por ello se logró desmantelar por completo la organización con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional Y un paredón se ha desplomado sobre una vivienda en horas de la noche y ha provocado la muerte de una mujer El incidente ocurrió en el municipio del Quetzal, San Marcos Ericsi Fuentes, ¿en dónde estás creciendo? En Ban Rural, el amigo que te ayuda El incidente ocurrió en la humanidad